Es un sal que tenemos hierrones de culebra Y también para medicina Ay, yo, lo que está bien Mediquina, está malísimo Tengo un pejito así, ve Aquí van así, deshacen el polvito Con salmín, tontadita Y eso para qué sirve Y llegó Y no hay polvo de culebra Polvo de esto para todas las heridas y todo ¿Ya ha usado el polvito de culebra usted? No, yo no, yo he escuchado ¿Ah? Yo he escuchado lo que dicen ¿Qué dicen? ¿Qué dijo? ¿Qué dije? Mi ex suegro comía eso Porque a él le había salido un broñero en todo el cuerpo Como estilo llagas, él comía eso Cuando está la culebra Bien doradita, que ya sí que ya tiene Un buen tiempo, así va asada La molen Lo deshacen, y comen el polvito ¿Y lo echen comida o qué? Si gusta, y no, pues Así, lo deshacen un poquito de agua Y si no Máscan los pedajitos de culebra Como que usted está comiendo carne asada ¿Ah? ¿Ah? Como usted está comiendo carne asada Uno que tiene chiquillito Pues sí, eso digo yo Que no debe ser fácil Bueno, mientras nosotros estamos platicando por acá un poquito Guayo es grande Dejó a lo que corta la arriba Ahí ve Hay dos, allá está la otra Ajá, esa, esa Decirles que ya pues aquí Guayo anda tratando de complacer A Gabi Bueno, son antojos Mire ve Pero es que es bonito también Que alguien trate de complacerlo a uno Cuando uno quiere comer algo ¿Qué querés comer? A mí de repente A mí de repente Me antoja Le digo a la Me va a complacer Me va a complacer ¿Vos vas a invitar? Pues sí Yo la voy a invitar a usted Pero que usted pague Ajá Pero cuando tenga Vamos a ir al Michel Usted paga todo lo que yo pida Pero cuando No, me lo que paga Muy grande Me haría cuenta Con que por eso no llevo los bichos a la pizza Porque muchos comen estos bichos No, no es broma No, no es eso No, no es eso Lo que pasa es que Si uno no tiene el dinero Como va a ir queriendo Apantallar lo que no tiene No, es que yo no le voy a pedir Nada más Que una porción normal Solo una porción Pues sí Pero normal ¿Para usted qué es? Yo que el día vi que siete platos llevaba ¿Qué grosso? ¿Sí? No fue empelado Noemí La Caro ¿Quién fue la que estaba preguntando Que si de verdad Le da deseo de comer jabón A las mujeres cuando están embarazadas? Sí, yo les estaba preguntando Ella estaba preguntando Ella ya estuvo embarazada Y no sabe de eso ¿No lo antojaste? No, yo O sea ¿Qué antojo tuvo usted nada? O sea Sí me dieron antojo Pucha que ya le van a los pies Tenía Sí me dieron antojo Tenga cuidado ¿Quién fue el antojo? El pescado ¿Cómo? Y detesté unos panes que vienen ahí ¿Cómo pescado? Hay pescado forrado ¿Cómo detesté? Yo eso no lo entendí ¿Cómo es testé? ¿Qué es eso? Testé O sea Que no me gustaba pues ¿Aboreciste? Ajá Fue lo único O sea En vez de desear mejor aboreció Yo se hubiera dicho Detesté El pan Yo no me gustaba nada Si a mí El hombre le agarró ¿Cómo le dije? Dos cintos Ah no Porque a él cuando llegaba de trabajar Yo le tenía los grandes Cuascales de mango Bien picadito Con limón, sal y chile ¿Y él quería? Mañaba ¿Va que sí? ¿Usted nunca lo deseó? ¿Qué fueron de las cosas más feas que usted deseó? Fíjese don Luis Yo he tenido cuatro hijos Tuve embarazo de cuatro hijos ¿Cuánto deseo? Pero yo no entiendo Que yo no padecía mucho de deseo Porque La verdad Que yo me acuerde No Porque como Bueno Cuando era embarazada De los dos varones Más grandes Estábamos allá en El Salvador ¿Verdad? Digamos ¿Es bueno? Yo tenía todo Ajá Digamos Si era fruta Era algo de comida Ahí estaba Estuvíamos comiendo de todo Que ya pizza Que ya eso Que ya aquello Yo nunca me dio un deseo Porque mantenía Comiendo cualquier fruta No No echaba nada No Pero lo más que vino aquí Va a comer tal Es que yo les pregunto Porque unas mujeres Una mujer ahí cerca de la casa Comían de esas talpujas Deseaban comer Otras deseaban comer jabón No Yo he conocido A personas Don Will Que si les llama El apetito Aquel deseo Comer jabón Es a la persona Que tiene Que tiene Los riñones Amén Y a Y a Y a la Betty No A la Betty Lo que le pasó Fue que cuando estaba Parece que fue Que estaba embarazada De la Jocelyn Lo que le pasó a ella Fue de que ella Le daban ganas De comer a medianoche Sentía olor de comida Y a esa hora Quería comida Una vez Le antojan comer elote Es como en el mes de enero O en febrero Comer elote Y no habíamos Ni embrado mil ¿Para qué iba a decir usted? ¿Qué? 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 Va que sí Pues sí Pero ella despertaba Con aquel olor Que le llegaba De la comida Y no estaba hecha La comida Y mira Bien Ves que a esa hora Se levantaba Y a preparar comida Y a comer No, yo eso De comer tierra Y yo trabajé Con una señora Que son adineradas Sí Y a la muchacha Le hacían la diálese Le hacían tres diáleses diarias Sí Pero ella Ella mire Dice que Dice que la muchacha Que donde ella anduviera Dice que a ella Se le antojaba Comer tierra Le daba Que ella me decía Ella simulaba Y agarraba Los tetuntillos Donde los hallar En el suelo Y decía comer Y eso comía También conozco Otra persona Que lo mismo Que él falleció Que era una chikombo Y él también Aquello le llamaba Dice de comer tierra Aún más cuando A veces uno ría Ah, que dolorazo Y eso le gustó Yo de chiquito Comía tierra Y mi mamá Y yo agarraba Sí, pero vos tal tiempo Has comido Sí, come tierra Yo así Nadie comió tierra Cuando estaba chiquito Todavía come Todavía come ¿Qué decir vos? ¿Come o no come? Todavía ¿Y vos qué decís? ¿Come o no come? Para que todavía come No come Guayo, ¿cómo vamos? Sí, bien ¿Cuántas le faltan? No, yo conozco Una persona que llegó a Mallorca Comiendo terrones La pared se la había acabado De ahí le estaba Y a la noche Y a la noche Y a comer Y así, adulto Quiere que es suave Es algo Bien, pero comiste No, pero no seas así Esos son síntomas de la persona En el verano Que ellos se sienten tan ricos Sí Sí, la verdad que sí Bueno, ahí estamos viendo No, ahí está bueno ya Ahí está bueno ya No, no, mincho Vos despreciándolo Estabas Ahí hacele puntitas Como una muta Hacele puntitas Como una muta Mincho Va a llevarles el bolsano ese Para que las echen Me revierte el nido Para poner de bruto De cosa tierna Vieran eso Frititas forradas Con huevo Por Dios guarde Ya está hambre ¿Ya está hambre? ¿Ya está hambre? Y es que yo lo he comido ¿Sí? No, con huevo Así es A la gente que está acostumbrado A eso don Will le gusta A mí me encanta Miren, es el que está aquí ¿Cuál usted? Arriba ¿El señor ese? Ajá Ah, sí Sí ¿Tres no sirve ya? ¿Ya? No, no, está muy sazón Sí Tiene que ser tierno Mincho, respetá Que hay otra Peliroso, mincho Te metes a una bronca Bueno, ojo sí Pero tenés cuidado Como ella está con saza Dice, buena para jugar esta bicha Ah Y era para defensa Ah La vez pasada ya Mataba a la gente Estaba de portera ¿Y por qué? Un mescatazo de medias canchas Ah, no, hombre Ella fue con todo y pelota Ella fue con todo y Mira, pues ya va a caer Para atrás arriba Ahí está, ve Vaya Seguimos entonces ahí ¿Cómo estamos ya, guayo? ¿Cuánto le faltan? Guayo va a cortar la gana Esa es la última Guayito Esa es la última Guaya, aquí está la última No, no, ya no Bien, guayo Ayudarle Llúrele No, ya no Aquí la No, ya tenemos otra Allá tenemos otra Vámonos, vámonos Llévenos las pinas Vale Ey, échale al bolsón este, ve Mincho Pero tengan cuidado Que ahí va un volado De que no tienen que golpearlo Ey Cáchale, échale al bolsón Ahí anda una batería Para cargar la cámara Ahí tenganme cuidado El bato ya no sacó la otra Que estaba ahí ¿Cuál otra? Seguí estaba la otra Sí, ya la sacó Hice la nueve mil Va, ahí estamos, vá Solo miren allá Aquellos se quedaron allá Miren cómo se han quedado Felices de la vida Miren cómo se quedan Sí, ayudándole a abrir el bolsón Está por ahí Públense pues Yo estoy esperándolos Aquí recto, salgan Aquí hay una salida Ey, mira qué chula de vara Guayo Guayo Vamos a venir un día A ver, estamos a conseguir Que los venda un señor Aquí unas tres varas De esas Para llevarlas Para ponerle la galera Donde se ha quebrado Aquí el palo No te digo que la llevemos Hoy porque a muchos Les va a tocar Que lleva la carga Ahí No, si ya está cayendo ¿No viste cómo está cayendo? Ya sabe don Will ¿Qué desconfiado soy? ¿Por qué? Que perdí el bolsón ¿Cuál bolsón? Y ya lo hubiera tres De veras que vos Es de malo lo dejaste Ya ve De veras ya lo dejaste Sí, a donde estuvimos ya Sí, va a ir a ver Porque es muy lejos Lo dejado No, ahí pasa gente No, ahí andas en el bolsón ¿En cuál es este? No, en el otro Ay, ando muchas cosas Váyanse entonces a buscarlo pues Váyanse a buscarlo rápido Porque no Ahí pasamos Ah, pasó gente ya Ya fue el niño En la piedra está Ahí, ahí está él Ahí en la peña Con la peña Vamos, vamos, vamos Ay, miraron Ajá Y era la cara que ella supondida en el agua Ajá ¿Qué será? ¿Qué será de qué? Que yo no puedo coger la caña Porque esta no salió tiernita Ayer nació, dicen No, 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 no No, no, no No, no 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 Por aquí estaba la otra Va No 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 Ah No 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 Pues sí Bien Pero dele abajo A la del suelo A la del suelo Dele Es que ya está más tiernita Está más buena Está ¿Cómo ha sentido el recorrido, chicos? Bonito Muy descansado A la vez Amargando la boca Porque el problema Es una cuestión Hay que volar Es amargo Fíjense que si ustedes Hay que lavarlo Como les dije Para que bote lo amargo Y ya con esas cosas No queda amargo Nadita Bien rico queda Si podemos ahora Hacerlo al llegar Vamos a ver Que es lo que inventamos ahí Y si no Pues lo hacemos Otro día Y lo subimos En Populares SB Oyen Eso vamos a hacer Porque no sé Todavía si le va a caer tiempo No hay que le avise La Gabi No hay que le avise La que anda con eso Y qué pasa Muy abajo Le está dando Ahí está bueno Ahí está bueno Ahí Ahí muy sazón Estabas cortando Pero es que No te estaba costando Uy Hoy se te juega Ahí nomás ya Para ver si Hoy pelela No te la jodas conmigo A mi Si no ¿Cuánto pedo el traspaso? ¿El qué? La máscara Es que La máscara No es que nosotros Con la Silvia ¿La máscara de noche? ¿El qué pues? Nosotros con la Silvia Compramos una mascarilla De esas que venden Para aplicarse En la cara De unas negritas Que cuando seca Se destapan Pero sí Pero sí Pero sí Bien funciona Le saca los puntos negros A una Pero yo no me la he puesto Que ya no me la he puesto Hoy Quiero decirle yo a la Gaby He estado Venir pensando Y pensando en el camino ¿Y qué venís pensando en el camino? En este momento Como este es el último Que voy a cortar Ajá Le voy a preguntar ¿Cuáles son esos deseos Que tanto tiene? Ajá Y quiero Que me digas La verdad Si estás embarazada Sí o no O ya te hiciste la prueba No me la he hecho todavía ¿Por? Pero si tenés deseos O sea que sí Que tal vez Estás embarazada No Porque no puedes desear Tal vez algo No estando Pero o sea Yo no me hice la prueba todavía Porque me la pienso Ser ahí Pues en el canal Para darles la noticia A todos Si estoy o no Estoy embarazada ¿Y si estuviera guay? Pues ni modo ¿Cómo ni modo? Ni modo don Will O sea No me voy a ir De un solo Así A decir ¿Lo aceptaría? ¿Te sentiría feliz? Yo la amo ¿Te sentiría feliz o no? Pues claro Feliz si lo estoy con ella Y cuando viniera apareciendo Con un guayito ¿Eh? Feliz si era bien atado ¿Ah? ¿Cuál es ese tío? ¡Fuerr tío! Oiga Don Will Porque lo que pasa Es que como estoy feliz con ella ¿Cómo no voy a ser feliz Con el bodoquito? Con el bodoquito Sí pues ¿Ya está pendiendo No el bodoquito? Bueno entonces Quiere decir Que ahí estamos pendientes Entonces Vamos a llevar ahí Vamos a ir viendo Entonces Gaby A ver qué pasa Usted nos avisa Cuando va a hacer esa prueba Para ver qué Hay que ver A ver qué es lo que pasa Con esa prueba No se pierdan el video Si quieren saberlo ¿Verdad? Sí porque ahorita Esto va en un proceso Imaginen que ahorita Pues Guayo pensó Que ya se la había hecho Y que ya quería saber La verdad Por eso Quería salir de duda Ya se la había hecho Sí pues sí La prueba pues No sabemos ¿Qué dice usted? Que este bicho Ey que este su cuñado Es bien metiche usted Metido Dígale Decirle Ey miren pero Deja metida Pero Pero supuestamente Cuando ya la mujer Ya sale embarazada Tienen que casar Porque tampoco Oye este pues Va que te digo ¿Cómo le vas a decir? Metido Dejalos Que ellos son felices Es que las cosas Tienen que hacer Como Dios manda Primero el matrimonio Para que después Los niños Para que los niños Nazcan en matrimonio Ajá Pero si eso hubiera sido así Tenían que haberlo hecho Antes de Antes de casar O sea Casarse antes de De haberlo hecho Ajá Entonces que estamos Ahora ya Ahora tenemos que dar El tiempo de ellos Que hay que ver en ellos Y que le pidan a Dios Tener dinerito Para que se casen Si acaso sale Sí pues Y si no fuera así Si ellos quieren también Que lo hagan pues Va no de mí Que también se pueden casar Aunque no fuera así Tal vez Dios Dios los puede ayudar A que se casen Y que puedan salir Los dos si es posible No, tampoco Solamente ellas O sea Si sean gemelitos O solamente uno Ay, ranrinra Bueno Amigos y escritores Quiero saber ustedes Son una bendición de Dios Son una bendición de Dios Y no podemos tampoco Rechazar una bendición Que Dios nos da Corrección Acuérdense Acuérdense que si Que si hay un Vamos Voy a hablar así Así Directamente Acá se han quitado Cuando ya pasa Más de un noviazgo Acuérdense Que si sale embarazada La mujer Que no se espante El hombre Ni ella que se espante Porque si saben Que Lo que ha pasado Es lo que pueden esperar Que se obtengan las consecuencias Bueno Con esto Nos vamos despidiendo Nos vemos en un próximo Más de un noviazgo Más de un noviazgo